Estamos en la parroquia José Félix Rivas del municipio Pedraza, específicamente en el sector de Curbatí. A mis espaldas y en las cámaras de Pedro Lárez podemos ver la iglesia de este sector, una iglesia con una arquitectura bastante bonita. E igualmente a un lado está la Escuela Nacional Educativa Curbatí, que es una de las escuelas de este sector de la parroquia José Félix Rivas. Hoy cuando el ciudadano alcalde del municipio Pedraza está realizando el gran ayacazo, hoy 23 de diciembre, para que las familias de esta parroquia puedan comprar todo lo que tiene que ver con los productos de la dieta básica, e igualmente las proteínas como la carne y queso, entre otros de los productos que la alcaldía de Pedraza trae para los habitantes de este sector. Desde las cámaras de Pedro Lárez y para el portal informativo TV Calle Barinas, se reportó el licenciado Enecio García Sos.